Pero en ningún momento llega este profundo ¿Y quién es uno? Hola, somos familia de Iguana Hostel San Cristóbal, soy Mónica, yo soy Rudy, yo soy Emi, Mila. Hoy estamos en Yachilán, la zona arqueológica, una de supuestamente más difíciles para acceder y estamos a unas tres horas en coche de Palenque, cuarenta minutos en la lancha y ahora unos mil escalones que hemos subido, entonces con falta de agua, con cuarenta grados de calor y apenas sobreviviendo. Y aquí estamos con nuestro canal de tips para viajes, cómo viajar en familia y cómo viajar en la onda de mochilero, con viajes económicos. Así que síguenos en nuestro canal, aquí atrás tenemos un acropolio de Yachilán y quédense con nosotros y visiten nuestra página para ver más detalles de cómo llegar aquí. Adiós. 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 Gracias.